¿Nos atiende Ocesa a esta hora? Claro que sí, la bellísima representante de Ocesa, doña Luz Ángela Castro, está con nosotros. Luz Ángela, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Tremenda curiosidad, ¿cómo nos fue? Querido Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, a Juan Pablo también y toda tu audiencia. Pues arrancamos con toda, la verdad estamos muy contentos. Los resultados están dentro de lo que se esperaba tal cual, como tú lo decías, con una gran curiosidad. Y en este minuto ya llevamos más del 60%, casi llegando al 60% de la boletería disponible para la etapa de aval, que era el 90% de la boletería total. Y bueno, vamos volando, la verdad es que vamos muy muy bien. Yo creo que podríamos decir que es de los conciertos que más rápido ha vendido boletería. Y bueno, qué chévere. La verdad es que creo que es una muy buena noticia para todos. 60%, 60% del 90%, que es el paquete aval. Es decir, que queda el 30%. Luz Ángela, ¿se puede saber cuál es la localidad con mayor demanda a esta hora? Las de Occidental, la Occidental Alta y Oriental Alta fueron boletería que se acabó muy rápidamente. Y Platino pues va volando. La verdad es que esas son como las 13, todo lo que es Occidental, Oriental y Platino son localidades muy apetecidas. ¿Pero podemos decir que quedan todavía en ese 30% boletas de todas las localidades? Sí, exceptuando Occidental y Oriental Alta, que tenían un aforo determinado, van a salir para Valpei, que es a las 10 de la mañana, algunas boletas de esas dos localidades. Pero hay, o sea, la verdad es que Occidental Baja, Oriental Baja son muy buenas. Y Platino pues hay suficiente para la demanda que la gente está dando hacia el evento. O sea que no quedan sino el 30% de las boletas disponibles para la familia Aval. Los usuarios de Aval, los tarjetavientes de Aval, los clientes de Aval, todavía tienen el 30% de posibilidades para comprar boletas de los Rolling Stones. ¿Esto es hasta acabar existencias o tiene una hora límite de cierre? La pre-venta Aval tenía un inicio hoy a las 00 horas hasta el día 20 a las 24 horas. Entonces todavía tenemos, creo que nos va a sobrar tiempo, Julio. Pero pues bueno, la verdad es que se está vendiendo muy rápido. Sí hay tiempo todavía para hacerlo. Creo que la invitación es que precisamente la gente se anime para lograr tener una boleta del Rolling Stones. Fue muy emocionante. Ayer el grupo Aval hizo como un evento privado para algunos de sus clientes, algunos invitados. Y la gente era feliz a la medianoche con su boleta. La verdad es que era muy, muy emocionante verlo y creo que es de las mayores satisfacciones que este trabajo me da. Sí. 20 de noviembre cierra. Y el otro 10% es para quienes no son de la familia Aval. Ese 10% ¿cuándo se va a vender? Se arranca el 21 de noviembre, sábado, a las 10 de la mañana, por todos los medios de pago de tu boleta, incluyendo los puntos de venta. Como la velocidad de venta está siendo tan rápida, nuestra sugerencia es que la gente primero haga el perregistro en la página de tu boleta para que no pierda tiempo en todo este proceso de llenado de información y pues logre hacerse una boleta rápidamente. Esa es como la forma más rápida que sugerimos para adquirirlo. Puede que la gente cuando llegue a puntos de venta no encuentre boleta disponible a pesar de que vamos a abrir a las 10 de la mañana que coincide con los puntos de venta, con la apertura de los puntos de venta. Ese 10% sí va a ser una pesadilla porque ahí entra todo el mundo por boletas. Familia Aval hasta las 0 horas del 20 de noviembre. 21 de noviembre, hasta las 24 horas del 20 de noviembre. Y el 21 arranca el resto del mundo por el último 10% de las boletas de los Rolling Stones. Luz Ángela, sabemos de ese gran esfuerzo que hacen ustedes en Ocesa con su aliado Mova, Evenpro en Colombia. Y la invitación es que si queremos ver estos conciertos hay que comprar las boletas. A familiares y amigos les recordamos que los puntos de venta están disponibles y tu boleta que las cortesías están prohibidas. Y que, bueno, creo que tendremos unas boletas para los oyentes de la W Luz Ángela, ¿no? Sí, Julio. En efecto, la W Radio, como nuestra emisora oficial y medio aliado, tendrá boletas disponibles. Y creo que cuando anunciemos que hemos culminado el proceso de venta inicial, pues esas boletas van a multiplicar su precio. Así es. Luz Ángela, felicitaciones. Invitamos a la gente de Aval. Cualquier relación que usted tenga con Aval le da el privilegio en este momento de comprar boletas de los Rolling Stones. 20 de noviembre, 24 horas. El 10% restante, 21 de noviembre, para lo cual tendremos también cuenta regresiva. Luz Ángela, gracias por atendernos y una feliz mañana. Julio, gracias a ti. Y, bueno, la invitación para que continuemos haciendo este un gran, gran, gran logro para el país. Un abrazo.